Y lo último que está sucediendo, nosotros se lo informamos, nos vamos directamente hasta Huehuetenango, a la zona 5 de aquel departamento donde la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales de la Conred se está dirigiendo en estos momentos al incendio forestal registrado en la zona 5 de Huehuetenango para iniciar acciones de combate. Este incendio forestal en la zona 5 de Huehuetenango tiene en alerta a las autoridades. Todo esto en respuesta a que Conred se dirige al punto, se dirige al lugar. Vemos aquí como en la zona 5 de Huehuetenango, todo el pasto, todos los árboles están ardiendo en llamas en este punto, en este sector, que tiene en alerta completamente a los pobladores del sector. Como podemos observar, hay casas muy cerca, viviendas muy cercanas a este incendio, donde este incendio forestal en la zona 5 de Huehuetenango, hay un incendio que está trabajando precisamente en el punto, en el lugar. Vea usted estas imágenes, cómo es que emprende en llamas este sector de Huehuetenango. Podemos observar, podemos observar, por supuesto, cómo se está trabajando. Llama bastante la atención que los vecinos están muy preocupados porque esperan que este incendio no siga avanzando por las viviendas que están muy cerca en este sector. Está muy cerca, de hecho, del casco urbano, según dan a conocer a este incendio forestal que está afectando toda o una gran parte de la zona 5 de Huehuetenango. Nuestro equipo también tiene ya la cobertura de lo que está sucediendo y estaremos hablando y coordinando más adelante con Conred, quien nos dé a conocer exactamente lo que está sucediendo, los avances y la forma en la cual se está trabajando desde aquel departamento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!